Se cocina alianza entre Germán Vargas Lleras y César Gaviria. ¿Quieren frenar la reforma de Petro? El exvicepresidente lanzó una propuesta pública de crear una nueva coalición de partidos que le hagan oposición en el Congreso a las reformas sociales que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras continúa con sus giras regionales con las que le ha hecho pere oposición pública a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, y esta vez desde Barranquilla lanzó una propuesta de unir fuerzas políticas contra esas iniciativas reformistas. En medio de una visita de tres días en la capital del Atlántico, Vargas Lleras pidió crear una nueva coalición que se oponga a las reformas de Petro y además reveló que está cocinando un plan junto al expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal para unir fuerzas en ese sentido. En medio de un evento junto a Huachar Gamonal Político del Atlántico, el exvicepresidente pidió a los partidos conservadores, liberal, la U y centro democrático que se unan a cambio radical, la colectividad que él dirige para que conformen esa coalición que se oponga a las reformas. Los invitó a que formemos una nueva coalición en el Congreso a partir de este 20 de julio, con mesas directivas que sean independientes al gobierno, planteó Vargas Lleras, quien reconoció que esta idea surgió después de tener una extensa llamada con Gaviria. Y es que, según el exvicepresidente, su idea de conformar esta nueva coalición que se oponga a las pretensiones reformistas de Petro surgió después de recibir una llamada muy larga ayer de César Gaviria, proponiéndome que avancemos en ese sentido. Además, Vargas Lleras detalló que en su agenda en Barranquilla estará acompañado por la bancada legislativa de cambio radical, con la que tendrá encuentros junto a empresarios, gremios, líderes y simpatizantes en el departamento del Atlántico.